Hola a todos, con el vídeo de la Yamaha XS8.5 ya realizado, pasamos a la siguiente, que esta no la tenía presentada y bueno, ya se va leyendo por aquí, que es una Daytona de la marca Triumph y bueno, esta moto, la verdad que tiene bastante historia, no se conoce mucho porque es un modelo un poco desconocido la gente prefiere las R's japonesas y es entendible, ahora diré por qué pero esta fue la primera deportiva de la marca Triumph ¿os acordáis que tenía justo en esta zona cuatro motos de la marca Triumph clásicas, años 70, años 60-70? pues las vendimos, porque la verdad que, como veis, estamos más rodeados de vehículos japoneses pero esta es cierto que llamó mi atención, por su estado de conservación impecable matrícula provincial de Madrid, que no las hay, fijaos los escapes, están increíbles, conservados, 100% suyos tiene la tapa del asiento, una pequeña raja aquí, pero bueno, todo original el protector Triumph, hace un pequeño cascote pero bueno, que la moto está súper, súper original y muy digna 47.500 kilómetros y lo que comentaba, esta fue el inicio de Triumph en el segmento de motos deportivas, podríamos decirlo pero por qué no cuajó tanto como sus competidoras las japonesas, porque esto es una moto enorme ahora igual no hace justicia, pero es la moto más grande que tenemos en el taller es de 900 centímetros cúbicos y es que la moto poli que se ve ahí al fondo, pues pesará del estilo porque esto es un tocho, tocho ¿qué gusta de esta moto? pues gusta el bifaro, es una moto pues bonita, sexy, llamativa en cuanto a fiabilidad, pues bueno, la verdad que las motos que teníamos aquí clásicas las teníamos todas con un felpudo para el aceite, porque lo cierto es que si una Triumph bueno, esto es mentira, pero se dice, si una Triumph no gotea, es que no tiene aceite entonces, que como que es habitual que una Triumph siempre tenga su firma abajo el bloque motor, tricilíndrico, negro ya veis que la moto está espectacular, en esta condición, una condición muy muy buena la compramos en Madrid, hace ya aproximadamente 4 años o 3 y pico por lo menos y el vendedor la cambiaba, bueno la vendía para comprar una Suzuki Katana que es justo una que tenemos ahí en Café Racer, a la entrada así que la vendió y yo creo que la compró era, justo casualidad, el vendedor era un amigo en común de un tío mío pues esto sería, al final, una moto grande, bonita, pesada no es para nada potente, si sus caballos estarían rondará en torno a 40, uy, a 40, 90 y tantos caballos es decir, no sobrepasaba los 100 entonces, peso con poca potencia, equivalía a una moto deportiva pero entre comillas se conduce agradable, se puede circular sin problema si el manager está en una posición bastante alta y cómoda pero lo que es para curvear circuito y tal mejor apostar por cualquier otra R de los años 80 o 90, japonesas también la vía una Daytona 1000 pero esta no se comercializa en España y luego también había otra que era en cilindrada 1200 que esta ya pasó a tener 4 cilindros y tenemos aquí la chapita Triumph con las patentes y demás pues la moto está 100% original y qué más iba a comentar si queréis hacer alguna réplica porque es cierto que se ven algunas Trident o así que comparten motor al final el chasis es prácticamente el mismo si no el mismo y las diferencias pues van a ser de carenado entonces con este mismo motor el depósito diría que es en todas el mismo en las Triumph Trident 750-900 que se consiguen por apenas 1000 euros compráis los carenados de una réplica de una Daytona para hacer una réplica y podéis hacer un trabajo espectacular los escapes serían los mismos las llantas aquí ya cambiarían estas son más deportivas por basculante más grueso la medida de las llantas aquí no me acuerdo está un poco sombrío a ver si os las ubico son unas Metzeler pero me está costando leer la medida se me ha quedado justo en la zona peor vale ya está son unas 180 así que bueno llevan zapato bastante gordo y en las Trident si no recuerdo mal estaría en torno a 160 no soy especialista dentro de estas motos pero insisto que esta moto la compré porque sé que tiene un valor por ser la primera moto deportiva Triumph por su estética la verdad que es una moto muy muy agraciada y atrae muchas miradas así que nada si sabéis de alguna otra Triumph a la venta me comentáis no sería para mí pero sí para algún amigo que ya sé que están buscándolas y si queréis hacer alguna réplica por supuesto animaros a ello me preguntaréis ¿y qué valor tiene? pues yo diría que incierto porque en Alemania puedes ir y comprar una de estas por 2.500 euros pero si quieres bueno o 3.000 en este estado pero si quieres una nacional con un buen currículum ya estarían los precios más bien 5.000 o 6.000 y esto es porque al final todas las R Bifaro han subido de precios bastante en los últimos años es decir antes estaban se buscaban mucho teníamos muchas consultas de Honda CB4 pues súper clásicas estas no digo que no gusten porque tienen ya su público que es generalmente un segmento más mayor y porque sus precios al final se han subido a 7.000 8.000 euros entonces lo que la gente busca con buenas prestaciones con un look chulo pues son motos ya del año 80-90 entonces son estas últimas las que están pues causando más furor pues nada ya me despido y un saludo para todos la gente para todos que nos que nos 7 y a la vida